salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta que vitaminas tiene el miltomate recordemos que el miltomate o tomatillo verde tiene un alto contenido de vitamina C ayuda a eliminar toxinas es una excelente fuente de fósforo, hierro, sales minerales es hidratante, alcalinizante, ayuda a la formación de células sanguíneas y glóbulos rojos esperamos haberle respondido a su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros es un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que Dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto y cuide su salud de los papillones es un país que hace regenerar el trigalones y de la de los papillones es una temprilación dr es el su